hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo optimizar la carga de javascript en wordpress utilizando los atributos de async y defer en el html que se genera para la carga de los scripts bien tengo este artículo que me va a servir de guía y los cambios los voy a aplicar en este sitio web de ejemplo que tengo en mi máquina local este sitio web está utilizando un tema hijo basado en el temestro front y cuando cargamos un sitio web como sabemos en wordpress pues utilizamos temas utilizamos plugins entonces cada uno de estos elementos me agrega usualmente código css y código javascript lo importante para cargar un sitio es ambos códigos unidos al html lógicamente pero hay ciertos códigos javascript especialmente que no son necesarios cargarlos directamente cuando se carga el sitio es decir para que el usuario pueda ya ver visualmente la forma de nuestro sitio y la información que se genera muchas veces los scripts no son necesarios hay que tener en cuenta que los scripts pues nos dan por ejemplo este comportamiento esto es trabajado con javascript al agregar el carrito etcétera entonces en la página no se refresca estamos trabajando con javascript el tema de lo que es la funcionalidad del sitio entonces esos scripts que no son tan necesarios para la primera visualización del sitio pues los podemos diferir y cargar posteriormente eso es justamente lo que incluso recomienda google cuando estamos optimizando el sitio bien aquí si vemos el código fuente de esta página vamos a ver el código fuente vamos a ver que tenemos pues código html pero hay código html que es justamente la etiqueta de style que carga el código css o la etiqueta script que carga archivos o código javascript en este caso por ejemplo tenemos acá estos son archivos que se cargan archivos css y también tenemos scripts vamos a buscarlos por acá en este caso por ejemplo se está cargando esto que son que es código javascript pero también tenemos archivos javascript por ejemplo acá tengo uno que he cargado que es este y se está cargando este archivo javascript entonces la optimización consiste en o bien aplazar esta carga lo podemos lograr colocando estos archivos en el footer pero a veces esto tampoco es tan tan óptimo entonces una de las opciones que se recomiendan es diferir esta carga que es justamente lo que vamos a ver ahora bien entonces para entender esto vamos a entender primero cómo es que se carga por defecto los scripts en cualquier sitio web incluyendo en el gestor de contenido wordpress bien cuando utilizamos solamente la etiqueta script como es el caso de este código actualmente solamente estoy utilizando la etiqueta script sin ningún atributo de optimización en este caso solamente hay dos atributos el archivo fuente que está en esta ubicación y el identificador bien en este caso por ejemplo cuando llegue a ese punto se está parciando todo lo que es el html va a llegar hasta este punto entonces qué es lo que sucede si es que no tengo ningún atributo de optimización pues que el html se va a pausar si este script por ejemplo si la carga de este script estuviera en el inicio o en la cabecera pues el usuario vería una pantalla en blanco hasta que se termine de cargar que es esto la descarga del script porque usualmente son archivos que pueden estar en localmente o pueden estar remotamente se descarga y se ejecuta por defecto también pero como les digo muchas veces pues esta ejecución no es necesaria para la primera visualización del sitio entonces este es el comportamiento por defecto cuando se termina de hacer esto recién continúa con la carga del html que falta bien existe una optimización que es la optimización de agregar el atributo async aquí ganamos algo de optimización porque como vemos en la gráfica a diferencia de ésta no se pausa el html sino que se sigue cargando y de manera paralela entre comillas pues también se carga el archivo javascript es decir se está cargando tanto el html como el archivo javascript pero la ejecución de este archivo sí que pausa el html como vemos aquí una vez que se ejecuta pues continúa con la carga de html entonces hemos ganado un poco de optimización al menos en lo que es la descarga porque ahora se hace de manera asíncrona y finalmente el otro parámetro que es el defer en este caso no pausa de ninguna manera el html el html como vemos aquí en esta línea de tiempo pues va a seguir cargándose se va a descargar incluso el código javascript el archivo remoto posiblemente pero no se va a ejecutar todo se va a ejecutar al final entonces nosotros podemos decidir cuál de estas opciones utilizar evidentemente si es un script que no tiene nada que ver con el tema de visualización o con la primera visualización entonces pues podemos utilizar esta opción de defer pero también podemos usar async en el caso que sí que necesitemos por ejemplo en este caso que se vaya descargando y ejecutar algo por ejemplo mostrar un pop-up podría ser esta la opción indicada utilizar async bien entonces cómo vamos a agregar esos parámetros de momento tal vez en el futuro pues wordpress ya optimice esto pero de momento lo que tenemos que utilizar es un hook para agregar estos atributos adicionales el código base es este como vemos aquí tenemos un hook que es un hook de filtro en realidad es decir vamos a poder modificar la salida de lo que se está mostrando y pues hace referencia esta función en realidad este hook acepta tres parámetros pero estoy trabajando con dos que es el html que es el html que es la etiqueta que se genera es decir si vamos acá es todo esto este sería el tag y luego tenemos el manejador o identificador el manejador o identificador lo podemos localizar acá en el identificador sin el guión js solamente la primera parte que en este caso sería mi script y luego pues tenemos el código aquí y lo que hace este código básicamente es lo siguiente voy a identificar todos los manejadores o todos los identificadores que me interesa optimizar ya que como comento no necesariamente todos tienen que cargarse de manera diferida entonces en este caso pues en mi ejemplo este sí que me gustaría entonces podría colocar aquí mi script y por ejemplo también podría utilizar algún otro por ejemplo este de WooCommerce también podría cargarlo por ejemplo aunque creo que el de WooCommerce sí que es necesario pero podría ir probando y ver cómo funciona entonces eso lo tendría que reemplazar aquí este es un array podría cargar más de uno y luego lo que hace el código es hacer una comprobación porque recuerden que este HUD pues se ejecuta por cada carga de script entonces acá haría una comprobación si es que el manejador actual o el handle actual pues está en este array está incluido pues entonces va a ser este código que es un código de reemplazo en realidad esta es una inyección de código lo que hacemos es simplemente buscar en ese HTML recuerden que este es el HTML pues lo que hacemos es buscar la etiqueta SRC que sería pues la que habíamos visto aquí esta etiqueta SRC y pues va a reemplazarla simplemente con ya sea async o defer y luego la etiqueta SRC eso es lo que retorno y si no cumple esta condición pues retorno el tag sin ninguna modificación vamos a probar este código en el sitio web de ejemplo voy a copiar esto y pues yo tengo el sitio web de ejemplo por aquí tengo ya un acceso directo bueno en realidad tengo cargado el sitio aquí en este editor recuerden que trabajamos sobre el tema hijo de storefront y aquí tenemos el archivo functions php en este archivo functions php pues yo ya tengo un código que estoy utilizando para cargar un script personalizado que es este que está en la carpeta JS pero me gustaría optimizar esto entonces voy a utilizar este código que acabo de pegar pues del artículo entonces aquí mi identificador como yo lo registro es con mi script entonces como les había comentado tengo que colocar esto y vamos a optimizar de momento solamente esto me gustaría que sea en este caso por ejemplo async entonces le coloco aquí async y básicamente eso sería todo si ahora voy aquí y en el sitio web pues refresco el código fuente vamos a buscar la etiqueta mi script y lo tenemos por aquí y ahora veremos que aquí hay un atributo adicional que es async entonces lo estoy trabajando correctamente lógicamente si quisiera el otro atributo pues sería defer entonces lo tendríamos de la siguiente forma cambiando aquí defer y vamos a agregar otro otro script como les había comentado pues hay varios aquí en el código que se pueden optimizar por ejemplo vamos a buscar alguno vamos a ver por ejemplo el del tema padre este es el perdón este es el del tema hijo storefront child js script js bueno este es mi script ya lo he optimizado pero vamos a ver otro por ejemplo el de navegación que es este storefront navigation entonces este lo podemos trabajar recuerden que no es necesario incluir el js entonces colocamos aquí una coma y usamos lo siguiente y ahora si refrescamos vamos a esperar que cargue y buscamos esto ya veremos aquí que aparece el defer y el navegador ya se encargará de todo nosotros simplemente agregamos el atributo al html y con esto ya sería suficiente y podría podría verse la optimización realizada y bien de esta forma entonces hemos visto cómo agregar esos atributos de async defer para optimizar la carga de script en wordpress si te ha gustado este vídeo no olvides apoyarme con un me gusta si aún no estás suscrito te invito a hacerlo ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu wordpress a otro nivel